En este caso, para empezar con el autor, no es ya que yo no sepa a qué autor pertenece ese número. Es que, de cara a escribir el autor, yo me debo saber los códigos de autor. Esto es muy incómodo. Por eso lo que voy a hacer es algo mucho más sencillo. Dentro de escritorio, me voy a ir al autor. Y en el autor, en lugar de poner un campo de tipo input, voy a poner un campo de tipo select. Y le voy a decir, option, value, 1, José Vicente Carratala, option. De esa manera, ahora, cuando recargo, tengo un desplegable donde yo puedo seleccionar N autores. Bien, yo ahora me vengo aquí y podría poner, con el valor 2, pongo a Juan García. Y fíjate cómo ahora, al recargar, yo puedo elegir entre José Vicente Carratala y Juan García. Y, de hecho, cuando mande el autor, por cierto, que en el select tendría que poner name autor, se mandaría realmente el ID 1, si cojo José Vicente Carratala, y se mandaría el ID 2, si cojo Juan García. Esto es medio cómodo, pero no del todo cómodo. Para empezar, Juan García todavía no existe en la base de datos. Por tanto, ahora, eso quiere decir que tendría que venir a Autores e insertar un nuevo autor, y decir que el usuario es Juan, con contraseña García, y decir nombre Juan, contraseña García, email, Juan, arroba, vamos a verlo, Yo continúo, y ahora efectivamente existe un usuario con el ID número 2, que se llama Juan García. Pero esto es poco eficiente, porque yo he tenido que duplicar mi esfuerzo. He tenido que hacer manualmente, en SQL, dos elementos, manualmente en el select dos elementos, y cruzar los dedos para que coincidan, que me puedo equivocar. Ahora, lo más práctico no es esto. Lo más práctico es que el valor del select provenga directamente de la base de datos. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Lo que hago yo ahora, por tanto, es hacerme otro código PHP. No hace falta que vuelva a conectar a la base de datos, porque ya la he conectado arriba. Se puede hacer, pero sería un mal gasto de recursos. Digo, select all from autores, y ahora aquí, me cojo esta plantilla, y digo, select option value is igual a fila ID, esto es, fila, nombre, y esto es, fila, apellidos. Con lo cual, si ahora recargo, quiero que veas, como ahí aparece José Vicente Carratalá Sánchez y Juan García, pero no porque lo haya puesto yo manualmente, sino porque lo está obteniendo de la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo ahora me voy a la base de datos, y en autores me creo un nuevo autor, usuario, usuario Jaime, contraseña, bueno, usuario Jaime López, nombre Jaime, apellidos López, email jaime.lópez.com y yo ahora recargo, y quiero que veáis como solo por hacer eso, automáticamente aparece Jaime López aquí preparado para ser usado. Además, como le he puesto por una parte el value y por otra parte el nombre y apellidos, si inspecciono este elemento, podréis comprobar como José Vicente es el número 1, Juan es el número 2 y Jaime es el número 3. Es decir, le está poniendo automáticamente el ID que le toca, porque en value le he puesto el ID de esa fila correspondiente dentro de la base de datos. Lo mismo, como os podréis imaginar, podría hacer con categoría. Así que categoría, lo que voy a hacer de nuevo es pues mira, copiar todo este select lo pego select name categoría select all from categorías y digo fila ID nombre categoría y si ahora guardo y recargo, vamos a ver si ha funcionado la primera fíjate como ahí pone general evidentemente, como te puedes imaginar si voy a hablar, por ejemplo, de cosas de programación pues inserto un nuevo elemento le digo nombre categoría es igual a programación guardo recargo el panel de control y ahora podrás comprobar como está general y programación no le he puesto en el escritorio el meta charset ahora se lo pongo para que el acento se represente correctamente pero vamos, es simplemente cuestión de poner esa etiqueta de compatibilidad HTML esto ha sido para escribir es decir, lo que hemos hecho es poner el que al crear un nuevo elemento dentro del formulario ese nuevo elemento aparezca traducido con el nombre correcto en, digamos, en humano y que envíe el valor correcto pero ahora a continuación haremos la segunda mitad la segunda mitad es que aunque en la base de datos el autor ponga 1 porque tiene que ponerlo cuando se nos presente en la pantalla pondrá autor y el nombre correcto del autor espero que es importante que nos presenta